¿Qué jugador en general del fútbol a vos no te cae bien, no te gusta cómo juega? Chou Pomotín, terrible hijo de p***o. Ahora la puedo seguir, Timo Werner, no la puedo ni ver. Tiene una más picante, pero ahora tiene tres burros. Roberto Firmino, no la puedo ni ver. Martial, hace 50 años que está en el club Martial, boludo. Y todos los años de Rurban el contrato.